¿Cómo te deja esto en la tabla de posiciones? Yo soy segundo en el campeonato, así que más que contento, me afirmé un montón, ahora pude arrimarme un poco más al primero, pero bueno, hay que seguir la lucha y ahora en San Luis Potrero de los Funes se define el paso al mundial. O sea que ahí te vas a poner todo lo que tengas. Sí, a full porque ya nos vamos una semana antes para ir viendo el circuito, caminarlo un poco y después girarlo con el karting y a full, que queremos ese mundial tan soñado. Joaquín, en las redes sociales te vimos en la semana con mucho entusiasmo, es decir, estás tomando muy en serio esto, lo has tomado desde siempre. Sí, desde que me subió a un karting la primera vez hasta hoy en día es un deporte que me lo tengo que tomar en serio porque la economía del país está dura y es un deporte altamente económico, digamos, se gasta mucha plata. Y bueno, hay que ponerse las pilas, hay que entrenar, hay que seguir luchando siempre, dando lo mejor de cada uno porque, bueno, es así y aparte que queremos ganar y estar siempre adelante. Decían los pilotos de Formosa que por ahí es bastante complicado conseguir sponsor. ¿Cómo te está yendo a vos que ya sos un piloto regional reconocido? No, la verdad que me va bien, ahora gracias a Previsor del Paraná que lo he charlado y bueno, me han aceptado como subrepresentante de su empresa y bueno, la verdad que muy contentos con ello y me va bien. Y también tiene que ver con los resultados, todo tiene que ver con los resultados, de esa manera podés conseguir. Pero imagino que como todo piloto corres por mismo, no por los sponsors, más que nada, ¿no? No, obviamente. Por amor al deporte. Obviamente, tengo un amor tremendo por esto, hace 6 años, no me ahogaría nunca, correría hasta los 80 si podría y la verdad que es algo que me apasiona un montón y pero necesito la ayuda de ellos también. ¿Cómo es tu vida? Siendo un chico tan joven, tenés tiempo de ir al colegio, faltás un poco, obviamente esto se demanda mucho tiempo, ¿no? De, digamos, de apostar a lo que es la actividad del karting. Sí, bueno, mi vida se basa, obviamente, primero está el estudio y todo eso, obviamente que faltan algunos días para venir, que el colegio me lo entiende, bueno, y después preparación física durante toda la semana, con todas las pilas, mentalizándose para venir a correr, estudiar la pista, el circuito, todo. ¿Te gusta esta pista? Es la mejor del país, no hay otra. Hermano Romero. Gracias. Ah, tu familia vino como siempre, ¿no? Toda tu familia. Sí, gracias a Dios que, bueno, siempre estamos acá, gracias a mi familia, le mando un beso a mi novia que no pudo venir. No vino, está bien. Y bueno, gracias a Previsor Alparaná que me banca en todo, bueno, también déjame agradecer a Tecoá y a Supermillas. Cajón. Es un proyecto que lo hemos presentado con la diputada Alejandra Andraus, se trata de un proyecto de ley de protección de animales domésticos o domesticables, quiero primero aclarar de que fueron las asociaciones protectoras de animales de aquí, de Formosa, las que han impulsado la necesidad de contar con una ley de protección animal. También otras provincias ya la tienen, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y otras. Y bueno, es un cambio de paradigma también porque ya el derecho va dotando, ¿no es cierto?, de, toma a los animales como sujeto de derecho no humano y también con derechos. Entonces, la necesidad de contar aquí en Formosa también con una ley que regule y también el deber de cada uno de nosotros, de los habitantes de Formosa, de cuidar a los, a los, esto se trata principalmente para los, para los caninos, para los felinos y equinos. En este proyecto también se contempla la prohibición de la atracción a sangre en el casco urbano y por supuesto también prevé sanciones para las personas que maltraten a los animales, que lo tengan en un estado de desnutrición, etc. Le dota de legitimación activa también a las asociaciones protectoras de animales debidamente que estén con personería jurídica, debidamente registradas y se establece también, bueno, que en su caso el Poder Ejecutivo establecerá cuál es la autoridad de aplicación para ello. La idea justamente es la protección de los animales domésticos, es evitar el trato cruel hacia los animales, que se establezcan estas sanciones que son multas, pero más allá de la aplicación de un código penal o también de la legislación civil al respecto. Entonces, la idea es trabajar en conjunto con las asociaciones protectoras de animales y bueno, y también con los legisladores para impulsar este proyecto de ley. El aspecto de la atracción a sangre es un aspecto bastante controvertido y que va a traer seguramente mucho debate a nivel provincial, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso es lo que hemos, y generalmente se da en los tiempos de hoy, la prohibición de la atracción a sangre en los cascos urbanos, no así en los semi-urbanos, en los barrios o rurales. Entonces, bueno, es una ley muy amplia, donde, bueno, también sujeto a la declaración universal sobre los derechos de los animales y también conforma la ley nacional, ¿no es cierto? La ley nacional es una ley vieja ya de los años 50, la ley Sarmiento, y es necesario que las provincias retomen esta cuestión para cuidar a nuestros animales aquí, bueno, en este caso aquí en Formosa. La ley nacional es una ley de los años 50, la ley de los años 50, la ley de los años 50, la ley de los años 50. La ley nacional es una ley de los años 50, la ley de los años 50, la ley de los años 50, la ley de los años 50. La ley nacional es la ley de los años 50, la ley de los años 50. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!